El chocolate, el chocolate. Atención a lo que voy a decir. En poco tiempo podría desaparecer el chocolate. Espera un momento, está Smiley Cyrus. Bien. No, 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 pero yo no, en serio. Claro. A ver. Yo no sé cómo lo lleváis vosotros, pero que se acaba el chocolate, ¿qué está pasando aquí? Según las autoridades, en China hay tal demanda de cacao y hay tantos chinos, hay tanto cacao chino de cacao. Es una redundancia muy bruta que en 20 años podría haber escasez de chocolate. Entonces, claro, tendrán que cambiar los anuncios. Leche, avellanas y azúcar, ¿sabes? ¿Qué ponemos ahí? Algo parecido. Bueno, en China la canción sería lichis, cacao, pan de gambas y azúcar. ¿Cuántos? Tres por aquí. Pasa por aquí. A ver. Sí, sí. Tú ríete, pero se ve que este año ya hay un déficit de cacao de 150.000 toneladas. Los científicos creen que podría deberse a que 800 millones de chinas lo han dejado con el novio y, claro, se han puesto a ver dirty dancing y venga, casa, ya sabemos de qué hablamos, van a la nevera, con el chocolate, por favor, por favor, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Queremos chocolate. No pedimos nada ilegal. ¿Qué te pasa? Hay un hombre de rodillas diciendo sí. ¿También quieres chocolate? ¿Sí? Vamos a publicidad. Ven conmigo que te voy a dar una barra buena. Venga, ahora ven. Ahora ven. ¡Vamos! ¡Vamos!